Salud. Esta semana fue cerrado en Cali el Hospital Universitario del Valle, quizás uno de los hospitales más importantes de la región. Un hospital con una amplísima trayectoria que además tiene un estrecho vínculo y relacionamiento con la formación del talento humano en esta región de Colombia y que ha impactado históricamente en atender muchos de los problemas de salud de la población vallecaucana y además del territorio de esta zona de Colombia. Lo que ha ocurrido allí ha impactado también negativamente sobre la red de prestadores, sobre los otros hospitales y EES y los demás encargados de la prestación de los servicios de salud en el territorio generando un colapso de la red y poniendo de manifiesto también la crisis tan profunda que están viviendo muchos de estos otros centros. Este es uno de los casos de tantos otros que estamos viviendo en Colombia frente a la crisis hospitalaria. No nos debemos extrañar si en muchos territorios, en muchos ciudades y municipios de nuestro país empiezan a cerrar los hospitales, porque ante la crisis la respuesta del gobierno ha sido lo suficientemente contundente en poder encontrar las verdaderas fuentes de financiación y destinar los recursos necesarios para solventar un problema de cartera que se ha generado por el no pago de las EPS y por el no pago también de las entidades territoriales y del orden nacional, producto en algunos casos de las modificaciones de normatividades que extrangularon, bueno, reparte los recursos que se iban a financiar el no POS y financiar el subsidio a la oferta. Problemas como este que estamos viviendo, señor presidente, requieren de nosotros no sólo toda la solidaridad, sino acciones contundentes para poder lograr la superación de la crisis hospitalaria de Colombia. Estamos en el debate de presupuesto general de la Nación y es fundamental en este debate lograr destinar los recursos necesarios para, de alguna forma, palear mientras vamos encontrando los otros caminos para solucionar las crisis estructurales del sistema, la crisis coyuntural generada por el déficit que se ha tenido en la cartera de muchos de los hospitales públicos y privados de Colombia. Ya van cerca de 12.5 billones de pesos la cartera. El hospital universitario ahora en que estuve en Neiva tiene más o menos un déficit de 130 mil millones de pesos. En Antioquia la clínica IPS, la IPS León 13, tiene cerca de 230 mil millones de pesos. Y vaya sumando, y vaya sumando, y la red pública del país tiene también una crisis profunda de cartera que está amenazando la posibilidad de prestar los servicios. Quiero entonces terminar, pues, mandándole un enorme abrazo de solidaridad y una manifestación de compromiso con el pueblo vallecaucano, de que seguiremos dando los debates, que seguiremos estando ahí, que seguiremos exigiendo al gobierno nacional que no niegue la crisis, que no diga que la tal crisis de la salud no existe, sino que seriamente se comprometa con la solución del problema. Que aquí los estudiantes que van a venir a protestar a Bogotá son bienvenidos. Y son bienvenidos porque el pueblo se tiene que movilizar para defender un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colega. Señor secretario, el orden del día ya fue leído con una proposición...